Pero estábamos en el tercer lugar, porque esa era la diferencia y lamentablemente el auto tuvo un problema, también culpa del público, digo porque veníamos muy bien hasta que llegamos a la Divina Pastora y ahí estaba la barra, estaban todos y era una deriva cuando apareció el fitito, que lo pasé de vuelta y se torció una barra así que llegué acá y no pude largar de vuelta pero todo eso me fue formando para entrar a mejorar, fue así Y bueno, después vino 1970 que fue tu primera gran temporada haciendo una carácter tradicional, la San Juan con Quimbo San Juan una carrera que se corrió del 12 al 15 de marzo de 1970 una carrera de 500 kilómetros y con el cual corriste con el FIA 600 fuiste sexto en la vida, o sea, lo que era San Juan con Quimbo y no pudiste volver, fue, digamos, la gran posibilidad de poder llegar pero no se dio no, pero fue por condiciones climáticas en el regreso hubo una luz de nieve que cortó el camino antes de llegar a Guadneca y ahí tuvimos que volver a la Serena y volver por, como es por Santiago y ahí empezó a conocer con respeto a los puertes y ahí empecé a ver, empecé a ver cómo eran las reglas pero bueno, esos fueron los avances